Nosotros estamos en el marco de la marcha federal convocada por la CTA a nivel nacional donde se está realizando en las principales ciudades movilizaciones de los sectores combativos con una columna independiente, planteando la necesidad de un plan de lucha y un paro nacional para frenar el ajuste, para frenar los tarifazos, por la reapertura de paritarias. Aquí en Salta también nos vamos a tener una actividad esta tarde a partir de las 19 en la plazoleta Cuatro Siglos, donde estamos convocando desde la Coordinadora Sindical Clasista Tribuna Estatal, Tribuna Docente, CITRAIC, los sectores combativos a una movilización, a una concentración para reclamar por estos puntos que están al orden del día dada la situación en la que se encuentran los trabajadores en estos momentos. Los puntos me imagino que van a ser reapertura de paritarias, aumento de salario... Sí, justamente, nosotros planteamos las reaperturas de la paritaria con paritarios electos en asamblea, planteamos un paro nacional, que las centrales convoquen, las centrales obreras convoquen un paro nacional, estamos planteando con un plan de lucha, es decir, que no se trate de paros aislados que no terminan en nada, sino que sea un plan de lucha hasta conseguir los reclamos que nosotros necesitábamos, digamos, los trabajadores. Siguiendo los lineamientos, por ejemplo, de los compañeros que consiguieron una enorme victoria en el tabacal, los trabajadores con una consecuencia en la lucha, en la organización, llevaron adelante una gran pelea que lograron derribar los planteos del gobierno, de la patronal y de la iglesia. Ariel, bueno, yo quería consultarlo también respecto, bueno, a esta movilización, por lo que usted dice, parece que va a ir por afuera de lo que es la burocracia sindical. Bueno, digamos, los sectores, las centrales sindicales están convocadas, en este caso la CTA, la CGT no ha convocado nada, pero la CTA está convocando y nosotros nos sumamos a esta movilización porque creemos que hay una necesidad de que un sector independiente de los trabajadores, incluso independiente de esta central que convoca a la movilización o a la marcha federal, se puedan llevar adelante sus propias consignas, sus propias reivindicaciones. Un sector independiente, digamos, nosotros nos sumamos a la marcha, pero con nuestras propias consignas, con nuestros propios planteos, que hasta ahora la burocracia no lo ha tomado. Pero nosotros vamos con una clima independiente para presionar porque creemos que es necesario que las centrales sindicales lo tomen en estos momentos. Bueno, ¿cuándo sería el día de la movilización, el lugar de concentración y demás? ¿Eso, la logística ya la han planificado? Sí, sí, nosotros nos concentramos esta tarde a partir de las 19 en plazoleta cuatro siglos de Salta y de ahí, bueno, haremos un acto de la movilización.